En este video vamos a ver cómo implementar una red convirtiendo dos equipos Linux en ruteadores y para ello voy a configurar esta topología que tengo aquí mostrando que consta simplemente de dos ruteadores y va a tener un enlace entre estos dos equipos y tendremos una red LAN con estas direcciones que aquí mostramos para ello voy a recurrir a mi máquina virtual o más bien dos máquinas virtuales ahorita he configurado solamente la primera y ahorita voy a partir de ella crear el segundo ruteador lo primero que vamos a hacer esta es una instalación limpia de Debian no tiene absolutamente nada vamos a partir desde una instalación de cero y lo que vamos a hacer en primera instancia es agregar las interfaces de red que necesitamos para ello vamos al área de configuración y como ven de momento pues tengo solamente un adaptador que es la que se crea el adaptador que se crea por default al momento de crear la máquina voy a crear un segundo adaptador el cual le voy a poner obviamente que sea de red interna y lo voy a poner de tipo Ethernet vamos al área de configuración y como vemos de momento aquí tengo creada una primer adaptador que es el que se crea al momento de configurar la máquina virtual lo que voy a hacer ahora es crear un segundo adaptador por supuesto va a ser de adaptador puente y voy a seleccionar que sea de tipo Ethernet con ello ya voy a tener una máquina virtual con dos interfaces de red la segunda que acabo de configurar va a ser la que establezca como enlace WAN entre los dos ruteadores voy a ingresar ahora al equipo vamos a arrancarlo una vez que arrancó obviamente ingresamos bien y vamos a instalar los elementos que requerimos en este caso vamos a requerir instalar tres paquetes que es apt-y install quaga ah perdón no me va a dejar porque no he configurado el repositorio vamos a configurar primero el repositorio cbtc apt y vamos a editar el sources nano sources bien vamos a agregar aquí el repositorio de Debian el cual tenemos aquí como siempre en la descripción les voy a dejar el tutorial para que lo vayan siguiendo ahorita no lo voy siguiendo pero lo van a tener en la descripción y vamos a buscar el repositorio de Debian simplemente ponen en Google Debian Repository y la primera opción es la que seleccionamos vamos a verificar cuál es el repositorio y este es el repositorio que vamos a utilizar entonces regresamos a nuestra máquina virtual y lo agregamos dev http dos puntos diagonal diagonal ftp punto Debian punto org diagonal Debian estable main contrive non free que es lo que aquí tenemos ¿si? una vez que hemos terminado guardamos el archivo y actualizamos los repositorios con apt with date muy bien voy a dejarles aquí el tutorial para que lo vayan siguiendo y lo que vamos a hacer ahora es instalar Quag vamos a poner apt menos y install install Quag Quag es la herramienta que nos va a permitir implementar el ruteador y es muy similar a las herramientas a la interfaz de comando de Cisco en la manera de administrar y originalmente se llamaba Zebra pero hoy en día pues es un fork de Zebra y es la que vamos a emplear de momento ya que de hecho Zebra ya no existe vamos a instalar entonces Quag Telnet que lo vamos a requerir para conectarnos al ruteador Telnet y Nmapa para verificar el funcionamiento de nuestro servicio le damos instalar perfecto entonces al haberlo instalado se habrá creado la carpeta de configuración de Quag en ETC que se llama justamente Quag si vamos a ese director y le damos LS vemos que de momento no existe absolutamente nada y es porque necesitamos copiar los ejemplos que se nos proveen para ello vamos a copiar el archivo que está en user share doc quagacore examples este como se llama Zebra Zebra.conf y lo vamos a copiar aquí que se llame Zebra.conf y ya tenemos ahora si el archivo de Zebra lo editamos y lo único que debemos cambiar es el nombre del equipo en este ejemplo yo le voy a poner R1 porque este va a ser mi ruteador entonces lo salvo y listo tomen en cuenta las contraseñas en este momento yo no las cambié pero son las contraseñas de administración bien con esto ya tenemos configurado Zebra lo que voy a hacer ahora es apagar la computadora ah perdón algo que se me olvida y es sumamente importante vamos a configurar el IP forwarding nos vamos a etc vamos a system sys a ver ya se me olvidó la ruta sysetl sys syscontrol.d y editamos nano 99 17 y aquí vamos a habilitar el IP forward guardamos ok entonces ya con esto quedó va a habilitarse el IP forwarding la siguiente vez que reiniciemos si nosotros queremos que se habilite desde este momento bueno podemos utilizar esta instrucción system control menos write con este mismo comando para hacerlo persistente para hacerlo desde este momento así que vamos a hacerlo system ctl menos write net ipv4 punto IP forward igual a 1 ok system sysctl bien entonces con esto ya está habilitado de momento pero yo también voy a apagar la máquina porque voy a clonarla voy a apagarla y una vez que la haya apagado voy a generar un clon para mi segundo roteador en este caso le voy a poner router 2 y voy a generar nuevas direcciones MAC para todos los dispositivos y le doy clonar las Gracias. Bien, una vez que ya tengo mis dos equipos, voy a arrancar ambos para ahora sí configurar nuestra red. Este va a ser mi router 1 y este va a ser mi router 2. Para evitar confusiones les voy a cambiar el nombre de los equipos y a este le voy a cambiar hostname ctl set hostname. Le voy a poner router 1 y a este equipo le voy a poner router 2. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tengo habilitado esto, ahora lo que voy a hacer es configurar ambos equipos. Para ello voy a tener que ingresar a Zebra, pero de momento no lo tengo habilitado. Ahora, recordemos que la información que va a tomar para el servicio es la que tenemos aquí. También voy a modificarlo para identificar los roteadores. Entonces voy a editar nano, Zebra. Y aquí ya le puse R1, este lo voy a dejar así. Pero al de acá le voy a poner router 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí vamos a proceder a configurar. Para habilitar Zebra tenemos que utilizar el comando systemctl start zebra. Con esto ya se habilito. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Systemctl start zebra. Bien. Entonces para comprobar podemos utilizar el comando nmap. nmap, perdón. nmap localhost. Aquí vemos que ya está habilitado el servicio en el puerto 2601. Voy a hacer lo mismo de este lado. Solo para comprobar nmap localhost. Y veo que ya está también habilitado. Entonces ahora sí va a configurar nuestro equipo. Vamos a empezar del lado del roteador 1. Vamos a ver qué es la información que tengo que configurar. Veo que la interfaz que va hacia el otro roteador le voy a poner la 1001. Y la de mi red local la 192.168.2254. Vamos a hacerlo. Entonces para ingresar utilizo el comando telnet. Localhost. Y aquí puedo utilizar el número de puerto o el servicio. Le voy a poner en este caso el servicio Zebra. Aquí me pide la contraseña que es la que configuramos en el archivo de configuración. Que es Zebra también. Y aquí ya estoy dentro del ruteador. Para habilitar en modo privilegio utilizo enable. La contraseña es otra vez Zebra. Y aquí ya puedo empezar la configuración. De momento si pongo show running. Aquí los comandos son prácticamente los mismos que en Cisco. Tienen algunas pequeñas diferencias en algunos casos. Pero esencialmente son los mismos. Y aquí vemos que tengo las dos interfaces. Interfase ENP03 y ENP08. La ENP03 que es la que se configura al momento de crear una máquina virtual. La voy a dejar para la LAN. Y la ENP08 la voy a utilizar para la red WAN. O el enlace que va al otro ruteador. Entonces vamos a iniciar dando una dirección al enlace local. Entonces voy a poner por configure terminal interface ENP0S3 que es la interfaz LAN. Y le voy a poner IP address y la 192.168.2.254 de 24 bits que es la que aquí configuramos. Le doy enter y listo. Voy a hacer lo mismo para el otro interface ENP0S8. Y IP address. Le voy a poner la dirección que aquí dice. 10.01.10.0.0.1 de 8 bits. ¿Sí? Y listo. Entonces puedo regresar hasta el nivel general. Y vamos a ver show running. Aquí ya tenemos la información configurada. Sin embargo esto no se ha escrito en el archivo de configuración. Para grabarlo al archivo de configuración y que sea persistente el cambio. Podemos hacerlo de la misma manera que lo hacemos con Cisco. Entonces copy running config a startup config. Muy bien. Aquí ya me dice que lo escribió en Zebra. Vamos a comprobar. Exit nano zebra.conf. Y vemos que efectivamente aquí ya tengo las dos interfaces que acabo de configurar. Voy a salir y se le pongo IP address. Vemos que también ya el sistema me reconoce las dos direcciones. De hecho en la interfaz local, la NP0S3, tengo dos direcciones IP. La que yo configuré con Zebra y la que ya tenía configurado con DHCP en el sistema. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Ahora me voy de este lado. Y en este caso me voy a conectar con el puerto telnet localhost. Y le voy a poner el puerto 2601. Y vemos que es exactamente lo mismo. Entonces ahora aquí la contraseña es Zebra también. Y ya ingresamos. Voy a hacer enable Zebra y configure terminal. Aquí vamos a hacer la misma configuración. IP interface. Interface. ENP0S3. Bueno, ya no me acuerdo cómo se llaman. Déjenme ponerle aquí. Showroom. ENP0S3. Muy bien. Entonces configure terminal. Interface. Interface ENP0S3. Y aquí la dirección es esta que tenemos aquí. La 172.310254. 172.310254 de 16 bits. Muy bien. Y ahora vamos a configurar la otra interfaz. La interface ENP0S8. Muy bien. Y aquí vamos a ponerle la dirección que corresponde al enlace WAN. La que conecta con el ruteador. Entonces, en este caso es la 10.002. Entonces, IP address 10.0.0.2 de 8 bits. Perfecto. Exit. Y puedo copiar la configuración. Copy running startup config para que se guarde en el archivo. Muy bien. Entonces vamos a comprobar si efectivamente ya tenemos conexión. De momento tengo que tener conexión entre estos dos equipos. Entonces de aquí tengo que poder llegar al 10.00.1. Y vimos que efectivamente ya hay comunicación aquí. Como es de esperarse. Sin embargo, es de esperar que no tengamos comunicación de este lado ya que no hemos configurado ninguna tabla de ruteo. Entonces para ello vamos a ponerle este ping para comprobarlo. 192.168.2.254. Y vemos que efectivamente no hay comunicación porque no hemos configurado la tabla de ruteo. Entonces ahora vamos a configurar el ruteo. Vamos a volvernos a conectar a nuestros equipos. Y vamos a habilitar, enable, Zebra, configure, terminal. Y vamos a configurar nuestra ruta que es nuevamente muy semejante a como se hace en Cisco. Entonces ponemos IP route. Y vamos a especificar la ruta a la que queremos llegar. Que en este caso, si estamos en el ruteador de aquí, entonces nuestra red destino es esta. Y el gateway sería este. Entonces vamos a configurar IP route para llegar a 172.31.0.0 de 16 bits, que es la dirección de mi red. Vamos a llegar a través de la 10.0.0.2, que es la dirección 1 del otro ruteador. Y listo. Vamos a comprobar showrun. Y aquí está la ruta. Entonces vamos a salvarlo para que se haga persistente el cambio. Copyrunning. Startup.com Y ya se grabó en Zebra. Y vamos a comprobar nanozebra.com Y aquí tenemos nuestra ruta. Esto quiere decir que también nosotros que quisiéramos, pudiéramos configurar directamente sobre el archivo de texto. Pero bueno, como estamos haciendo un ejercicio de ruteo, y también de práctica, perdón, pues yo lo estoy haciendo directamente sobre la consola. Que de hecho yo me siento más cómodo haciéndolo de esa manera. Entonces vamos a hacer lo mismo del otro lado. Entonces volvemos a ingresar a nuestro ruteador. La contraseña Zebra. Muy bien. Enable. Y Zebra nuevamente. Configure. Terminal. Y vamos a poner IP Route. En este caso estamos en este ruteador. Por lo tanto la ruta que vamos a crear es con la red destino. Va a ser esta. Y nuestro gateway va a ser este. Entonces, IP Route 192.168.2.0 de 24 bits. Y vamos a llegar a través de la red, del gateway 0.10.0.0.1. Perfecto. Entonces, vamos a comprobar. Bueno, vamos a salvar los cambios. Copy. Run. Startup. Y ya dice que se salvó. Vamos a ver Show Run. Y vemos que efectivamente aquí tenemos nuestra configuración. Vamos a ver si ahora ya tenemos comunicación. Voy a limpiar la pantalla. Hasta el otro lado del ruteador. Y vemos que efectivamente ya tenemos comunicación. Entonces, con esto ya comprobamos lo que hicimos de ruteo dinámico. De ruteo estático. Vamos a hacerlo ahora con ruteo dinámico. Voy a utilizar RIP. Para ello, lo que tenemos que hacer. Bueno, antes que nada voy a eliminar las rutas. Voy a ingresar nuevamente a mi ruteador. Y voy a eliminar el comando que había hecho hace rato. Entonces, déjenme comprobarlo. Show Run. Configure Terminal. Y voy a eliminar la ruta. No. IP Route. 192.168.2.0. De 24 bits. 10.0.0.1. Con esto voy a eliminar la ruta. Voy a guardarlo. Vamos a comprobar que ya no esté. Perfecto. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Contraseña Zebra otra vez. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar la ruta. Voy a ver cómo era la ruta. Show Run. Y Configure Terminal. Voy a eliminar. IP Route. Es la 172.31.0.0. De 16 bits. A través de la 10.0.0.2. Con esto la estoy eliminando. Estoy eliminando la ruta. Y para hacerlo persistente. Voy a sobreescribir el archivo. Muy bien. Y ya podemos comprobar que ya no está habilitada la ruta. Y obviamente ya no va a tener comunicación con la otra red. 172.31.0.254. Que es la ruta del otro lado. Entonces vemos que efectivamente ya no hay comunicación. Entonces ahora vamos a habilitarlo con ruteo dinámico. Para habilitarlo con ruteo dinámico. Nuevamente hay que copiar el archivo de ejemplo. Que en este caso se llama RIPD. Para ello vamos a copiarlo. Desde UserShare. UserShare. Dock. Quaga. Core. Y Examples. Y voy a copiar el archivo que es RIPD.conf. Lo voy a copiar aquí dentro del director de configuración. Como RIPD.conf. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Copiar. UserShare. Dock. Quaga. Core. Y este. Example. Y RIP. RIPD.conf. Y lo voy a copiar aquí. RIPD.conf. Bien. Nuevamente lo único que tenemos que hacer es editar el archivo. RIPD. RIPD. Y voy a hacer exactamente lo mismo. En vez de que le voy a cambiar el nombre del host. En vez de que se llame RIPD. Le voy a poner R1. Y lo demás lo dejamos igual. Ya que solamente es la contraseña. Entonces guardamos. Y hacemos lo mismo del otro lado. Nano. RIPD.conf. Y voy a ponerle a este lado. R2. Muy bien. Para habilitar el servicio. Tenemos que utilizar. Otra vez el comando. System. Control. Sys. Start. Pero esta vez en vez de Zebra. Le vamos a poner. RIPD. Con ello ya se habilito. Voy a hacer lo mismo del otro lado. System. Control. Start. RIPD. Muy bien. Entonces si vuelvo a hacer el Nmap. Ya tiene que aparecerme el puerto de este servicio. Nmap. Localhost. Nmap. Y vemos que ya está aquí RIPD. Con el puerto 2602. Para configurarlo. Vamos a ingresar nuevamente con Telnet. Localhost. Y vamos a poner. En este caso. RIPD. Y aquí estamos dentro. En este caso es muy sencillo. Habilitar RIP. Ya no voy a explicar lo que es RIP. Ya lo hemos visto en otros videos. Les recomiendo que le den un repaso. Simplemente resumiendo. Es un protocolo de ruteo dinámico. De ruteo interno. Que nos va a permitir generar. La tabla de ruteo de forma automática. Obviamente ya los detalles los pueden ver en los videos anteriores. Simplemente me voy a enfocar a configurarlo. Entonces para configurarlo. Ponemos enable. Y configure. Y al igual. Configure terminal. Y al igual que en Cisco. Simplemente tenemos que escribir. Router. RIP. ¿Sí? Y con ello. Ya estamos configurando. El protocolo RIP. Y lo único que tenemos que hacer. Bueno. Yo hay que poner la versión 2. Para emplear la última versión de RIP. Y vamos a compartir las redes. Que queremos. Que formen parte. De. Que se van a compartir con el protocolo. Y en este caso. Si estoy en el ruteador A. O en el 1. Las redes que puedo compartir son estas de acá. Bien. Entonces vamos a ponerle. Network. 10.0.0.0.0. A diferencia de Cisco. Aquí sí es necesario poner la máscara. En los ruteadores Cisco no es necesario. Simplemente se pone la dirección de la red. Pero aquí sí lo vamos a incluir la máscara. El network. La otra red. Que es 192.168.2.0. De 24 bits. Exit. Exit. Pueden mudar. Showroom. Y vemos que ya tenemos esto. Entonces. Copy. Running. Lo voy a hacer para hacerlo persistente. Y si yo quiero ver que se configuró. Pongo. Show IP. RIP. Y en este caso. Pues bueno. Vemos que aquí de momento no tengo configurada ninguna red. Porque no he configurado el otro lado del ruteador. Vamos a hacerlo. Entonces. Ingresamos también. Telnet. Localhost. Y en este caso. Puedo utilizar el mismo puerto. También puedo ponerle. RIPD. RIPD. Telnet. Bien. Contraseña Zebra. Que es la que viene por default. Enable. Configure. Configure terminal. Router RIP. Y en este caso. Las redes que debo configurar son estas de aquí. Las que voy a compartir. Entonces le pongo. Bueno. También versión 2. Tiene que ser la misma versión. RIP. Network. Network. La 10. 0. 0. 0. De 8 bits. Y la red. Network. 192. No. De este lado. La 172. 31. 0.0. De 16 bits. Bien. Y listo. Entonces. Lo voy a copiar. Para hacerlo persistente. De running a startup. Y vamos a ver. Show running. Y vemos que efectivamente. Aquí ya estoy. La configuración de RIP. Que acabo de hacer. Entonces vamos a ponerle. Show IP. RIP. RIP. Y vemos que ahora sí. Ya me aparece. En la última línea. Me aparece que se generó. Una ruta. Con RIP. La R. Que aparece aquí al principio. Significa que se generó. Con RIP. Vamos a comprobar. Del otro lado. Y así. Si ya está de un lado. Creada la ruta. También debería estar del otro lado. Vamos a ver. Y efectivamente. Ya aquí está la ruta. Eso quiere decir. Que ya tenemos. Las rutas configuradas. Ahora vamos a salir. Y vamos a comprobar. Si tengo ahora sí. Comunicación. 172. 31. 0.254. Y vemos que nuevamente. Ya tenemos. Comunicación. Entre los dos equipos. Gracias a que ya se configuró. La ruta de forma dinámica. Muy bien. Con esto ya vimos. Entonces. Cómo configurar. Este. Un equipo. Como ruteador. Y cómo nos puede. Nos puede dar. Opciones de ruteo. Bastante sofisticadas. Sin embargo. Este. No vienen implementadas. Por default. Hay que utilizarlo. Con el paquete. Quaga. Que se instala. Muy fácilmente. La clase de ruteo. Bueno. Ustedes ya la. Ya la han llevado. Ya hemos visto detalladamente. Cómo hacer. Tablas de ruteo. Y aquí simplemente. Para que vean. Cómo hacerlo. Con linux. Bien. Con esto. Cierro este video. Y nos vemos pronto.